¡Epa! Hola a todos, aquí Manu Legue en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videito más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador y aparte de eso por supuesto, como han estado espero que de lo mejor de lo bestó de lo más ope que puedan estar amigos como se les desea siempre y espero sea así y miren miren estamos ya por fin en una nueva semana de ofertas chicos técnicamente es la semana número 35 que abarca desde este día de mañana 28 de agosto hasta el 3 de septiembre o sea que ya entramos en lo que es un nuevo mes entonces chicos una semana realmente simple pero que a la vez está cargada de cosas porque hay varias cosas confirmadas como estos dos nuevos mutantes que están viendo en pantalla chicos y estos dos mutantes han sido confirmados pero no sus estadísticas aún sus estadísticas están pendientes pero me gustaría que comentaran qué opinan de la skin o de la vista de estos dos nuevos mutantes hay como ven el primero al estilo fénix también será por cierto mítico somorfo esos serán sus genes y el segundo mutante tendrá de genes el cyber con negro así que dígame qué opinan de estos mutantes sinceramente a mí me me encantan me gustan cómo se ven su skin y eso también se han confirmado dos nuevas skin una skin es para el cameo y la otra skin es para el champi corteza sinceramente no son dos skin que resalten mucho la del cameo está como que algo chida la del champi corteza tiene buenos detalles pero es que no me causa gracia la skin así que estos dos vendrán en una caja que ya todo eso lo hablaré en las noticias de la semana arriba porque también chicos la semana arriba para ser exactos el lunes 6 de septiembre llega el urgen en tienda chicos creo que por unos 3000 de oro así que para esos nuevos jugadores o jugadores que no lo posean es una oportunidad imperdible tienen que comprarlo de una entonces esta semana en realidad como les dije es muy simple orbes de crítico orbes de ataque un paquete de galácticos y bueno una caja de estrellas misteriosas y aparte de los mutantes diarios algo flojita la semana pero que ya les explicaré a fondo así que de resto con las ofertas comencemos y damos inicio el sábado 28 de agosto con este muy tantito kitty ranger que vendrá en su versión básica por 9.5 millones de créditos mutantes cyber con su amor porque tiene la habilidad de herida y que no se los recomiendo porque no sirve para las batallas pero si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea 2 estrellas de platino así que recuerden bien a créditos así que por eso valdría la pena pasamos al domingo 29 y llega el mutante fútbol en su versión de bronce por 1140 de oro mutante mítico con saber que tiene la habilidad de debilitamiento y chicos si el mutante es malardo no lo recomiendo si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da cuatro fichas de rector y su otra línea 3 estrellas de oro llegamos al lunes 30 y llega a la tienda el guerrero en su versión de platino por 1500 de oro ya saben este mutante mono gen sable como ya les mencioné o ya deben de conocerlo no lo recomiendo porque yo nunca recomiendo los mono gen porque es un desperdicio en de oro porque ya sabiendo que tú puedes hacerlo o te basta con uno de plata para las hibridaciones así que ya es decisión de ustedes si llegamos al martes 31 llega a la tienda el miro q por 750 de oro su versión básica mutantes o morfo con mítico que tiene la habilidad de herida mutante que es malo chicos no lo recomiendo y ojo también el mutante es una de las recompensas en no me acuerdo qué campaña pero es una bajita y bueno lo pueden obtener por ahí si son nuevos jugadores y bueno ya para los viejos jugadores que no lo tienen si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da dos fichas de rector y su otra línea dos estrellitas de oro luego ahí como ven el miércoles primero de septiembre llega la diableza en platino por dos mil de oro ya saben monos en platino mítico que también no recomiendo recuerden es un monos en platino que ustedes pueden hacer o simplemente como les dije les basta tenerla en plata así que ya saben decisión de ustedes si pasamos al jueves 2 de septiembre llega a la tienda el zombat en su versión básica por 5.5 millones de créditos mutantes o morfo con un negro veloz de 11.11 de velocidad que es más largo chicos molleja de malo si es maldito si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 10 fichas ya pod y su otra línea una ficha de reactor el viernes 3 de septiembre llega la castigo en su versión básica por 550 de oro mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento una mutante que no es tan mala estadísticamente digamos que es intermediaria pero hay muchos doble mítico en el meta actualmente que la reemplazan fácilmente o sea que hay muchos mejores me entienden si revisamos su bingo tiene una línea que te da 800 de oro y su otra línea 15 tarros de experiencia si pasamos a las cajas y a los paquetes ahí como ven llega la caja mítico legendaria por 500 de oro ya saben que esta caja te contiene cualquier mutante mítico con el gen en perdón cualquier mutante legendario con el gen mítico espero me hayan entendido es una caja de cuestión de suerte y azar también tenemos el paquete de críticos 3 orbes de críticos level 5 por el precio de 2 600 de oro nada recomendable porque estos orbes no se usan también llega la caja estrella por 200 de oro esta caja te contiene al azar lo que puede ser una estrella de platino estrellas de oro estrellas de plata o inclusive estrellas de bronce a la final es suerte y puede que valga un poco la pena si compras varias si buscas una estrella de platino también tendremos esta semana como mutante de la semana redundantemente chicos al mutante golem magnus por 5 dólares mutante doble galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento el mutante no es nada malo estadísticamente pero también hay mejores dobles galácticos y ojo si revisamos su bingo él está disponible en una línea donde te otorgan un horno y su otra línea 10 millones de créditos así que si les hace falta este mutante y disponen del dinero sería una muy buena opción para obtener ese horno ya si continuamos llega el cofre de investigación número 5 por 750 de oro esta caja te contiene cualquiera de los mutantes de esa respectiva investigación ya saben te tocaría uno de 36 mutantes de la investigación número 5 también tenemos el paquete desastre cósmico por 2950 de oro este paquete contiene lo que es la mutante aurea mutantula al mutante supernobus y al mutante como se llama mega astral si chicos el mega astral es un mutante mucho más fuerte que el golem magnus la obra de mutante la no es tan mal mutante y el supernobus y es más largo pero no sé si deberían sacrificar tanto oro en ellos pero si no tienen galácticos lo recomendaría en ese punto aquí tenemos los paquetes de ataque 3 orbes de ataque el level 5 por el precio de 2 600 de oro paquete altamente recomendado pero les recuerdo que la diferencia de un orbe 4 a un level 5 es de apenas un 2% si no mal recuerdo así que consideren eso y si tienen el oro disfruten de esos orbes si seguimos con los paquetes ahora llegan a dinero real estos tres paquetitos el primer paquete de fichas reto que por 20 dólares nos trae lo que son 10 fichas reto y 2.600 de oro 2.600 de oro por 50 dólares ya nos aumenta la cantidad a 25 fichas ya pot y 6.600 de oro y el paquete definitivo por 100 dólares ya este contiene lo que son 60 fichas reto y 14.000 de oro uy 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 qué caro y bueno chicos ahora pasemos a la cronología porque ahí como ven el día sábado tendremos al kit y ranger con la caja mítico legendaria el día domingo al fútbol con los orbes de crítico el día lunes el guerrero platino con el golet magnus y la caja de estrellas el día martes el miro q con el cofre de investigación número 5 el día miércoles de la diableza con los paquetes de fichas reto a dinero real el día jueves el zombat junto con el paquete de desastre cósmico y el día viernes a la castigo con los orbes de ataque y bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que lo principal ya saben que una semana algo floja no se malgasten su oro en realidad y ojo recuerden para el lunes 6 de septiembre se viene se hurgan a la tienda y también bueno ya pronto cuando salgan los dos nuevos mutantes sus estadísticas les hablaré directamente de ellos para saber si valen la pena o no así que como siempre chicos los invito a unirse a mi servidor de discord donde pueden entrar preguntar lo que sea tics cosas dudas que tengan sobre el juego sobre mgg y otras cositas más y pueden pasar memes que es lo divertido del servidor y bueno me gustaría que se unieran porque ya somos casi 500 miembros por allá y no olviden seguirme a mi instagram porque pronto se vienen dinámicas y también se viene una agregada y bueno ya en un vídeo muy pronto comunicaré esos requisitos así que sin más nada que decir aquí es donde me despido y bueno no se olviden de suscribirse si son nuevos por acá y ahora sí chicos adiós e y y e y 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 ¡Suscríbete!